Vamos a cambiar de tema, obviamente. En Lagopuelo, una alumna de 13 años llevó brownies con marihuana a la escuela, intoxicó a varios de sus compañeros. Vamos a hablar con Luján, que es la mamá de una de las alumnas. ¿Cómo estás, Luján? Gracias. Muy amable por la comunicación. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Todo bien? Bien, me alegra. No puedo creer lo que ha pasado. Contame un poquito cuál es la situación y qué es lo que vos sabés, Luján. Bueno, mi nena fue una de las que estuve internada. Ah, tu hija. ¿Una? Sí. Fue la de las que comió. Ajá. ¿Y cómo está Luján? Uno de los 11 nenes fue mi hija. Ajá. Esta nena llevó brownies y ellos siempre comparten mate y eso después la van a hacer todos los años. Claro, sí. Como cualquier chico en cualquier escuela que lleva comida y la comparte con sus amigos. Lo más lógico del mundo, Luján. Claro. Y, pero los brownies tenían marihuana. Ahora, primero... Ellos se empiezan a sentir mal. Sí. Y, bueno, ahí es donde van a preceptoría y de ahí llaman. Saben que les dijeron qué es lo que habían comido. Ajá. Por intoxicación, llaman al hospital. Claro. Y ahora, Luján, ¿ellos se enteran de esta situación porque la chica que lleva el brownie les cuenta? ¿O cómo se enteran ustedes? A mí me dijo la señora que me llamó, que en realidad me enviaron un mensaje diciendo que la situación que había pasado en la escuela ya estaba controlada y que vaya a la institución. Ajá. Entonces, cuando yo empiezo, quería saber qué es lo que pasó. Sí. Mi nena ya no tiene señal. En esa parte no hay señales de teléfono. Luján. Entonces, cuando voy saliendo para la escuela, me llama de nuevo al mismo número. Ajá. Que es el número de la escuela que usamos para comunicarnos. Claro. Y me dice, ¿estás en el hospital? Y le digo, no, estoy saliendo para la escuela. Yo para esto no sabía que mi nena estaba en el hospital. Claro. Y me dijo que, bueno, que mi nena estaba en el hospital. Me voy directo al hospital, pero en ese trayecto le digo qué había pasado. Y me dijo, no, una travesura que, bueno, que una nena llevó a brownies y le convidó a los compañeros. Luján, ¿esto es una travesura para vos? ¿Travesura te dijeron en el colegio? La señora que me habló, sí. Ahora, Luján, travesura, intoxicación. A ver, ¿drogaron a tu hija? ¿Drogaron a tu hija? Ese es el término. Un poco ahora la vara que tiene. Para ti, a mi hija la drogaron. Y esta nena sabe muy bien lo que hace. Entonces, para mí no es una travesura. No, claro que no. Luján, ¿cómo era la descompensación que tenía ella y los otros chicos? ¿Qué les dicen ahora después que ya pasó la terrible emergencia? Mi nena tuvo, bueno, los síntomas que ahora me dijeron de que es normal de una persona que está drogada. Sí, en una situación así. Pasó por todos los estados, que es estado de llanto, desesperación, miedo. Mi amor. Sí, bueno. Bueno, estaba muy angustiada y no coordinaba los pasos cuando yo llegué al hospital. Por favor. Entonces, ahí me dice la preceptora que estaba todo bien, que ya estaba todo solucionado. Y yo pido hablar con el médico porque con la condición que tiene mi hija, ella podría haber entrado en paro. ¿Qué condición tiene tu hija? Ella tiene un problema, pero hay... Un tema de salud, está bien. Sí, un tema de salud. Claro. Está bien. Hay muchas cosas que preocupan. La respuesta que le dan desde la escuela de una travesura me parece una irresponsabilidad absoluta. Y otro tema es, lo que quiero saber, Luján, es qué es lo que pasó con esa chica que lleva el brownie con marihuana a la escuela. Bueno, nosotros estábamos todos en el hospital de Pueblo, por lo tanto no tenemos idea de qué pasó con esa chica, si pudieron hablar, si no pudieron hablar. Lo que sí me dijeron de que, me decía de que no haga denuncia para no perjudicar a una nena de 13 años. No, no, los que hay que denunciar son los padres. Claramente, o sea, un nene que lleva un arma... Perdón, perdón, Luján, no quiero sonar exagerado, pero cuando un nene lleva un arma a una escuela, la responsabilidad es de los padres. Cuando un nene lleva una comida que está realizada con marihuana, no le voy a preguntar a la nena quién cocinó, si sabés cocinar, le pregunto qué hace una nena llevando un brownie de marihuana desde la casa. Porque es una nena de 13 años teniendo acceso a marihuana, ¿no? Que es lo que pasa en esa casa también. No, pero a ver, ¿quién cocina en tu casa? ¿Quién manda la comida? Bueno, pero no sabemos dónde consiguió la marihuana, ese es el tema. A lo mejor algún compañerito, vamos a decir las cosas como son, porque hoy las redes sociales tienen recetas para hacer esto y cualquier cosa. Sí. Entonces, no sabemos si algún compañero, amigo, lo que sea, lo consiguió de un amigo, del hermano mayor que tiene en la habitación. ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay que averiguar de dónde la sacó y ver cómo llegó a eso. Pero quiero saber también si tu hija sabía lo que estaba comiendo. Digo, si la compañerita les dijo a los chicos, che, ¿quieren compartir conmigo que son brownies locos? O ella no sabía nada y simplemente lo compartió. Estos nenes, o sea, los 11 nenes no tenían la menor idea de lo que estaban comiendo. Ellos pensaron que tenía limón con sal, que es el sabor que tenía el brownie. O sea, ya les supo mal el brownie cuando empezaron a comerlo. Porque un brownie, lo único que no sabe seguro es a limón y a sal. El sabor ya era raro para ellos. Sí. ¿Y esta chica qué les dijo? ¿De dónde los sacó? ¿De dónde los había llevado? ¿De la propia casa? ¿Los había hecho la madre? Le dijo, no, 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 dijo, mi nena tiene lapsos. Entonces, o sea, como que por parte se rió. Pero lo que cuenta es que la nena se rió y que dijo que no podía decir de qué es lo que tenía. Y más allá del sabor raro que percibió tu hija, que percibieron el resto de sus compañeros, ¿le provocó alguna otra cosa inmediatamente que a ella le haya hecho sospechar? ¿O que había comido algo en mal estado? ¿O que había comido algo alterado? No, ellos se empezaron a sentir mal más tarde. O sea, en ese momento empezó la clase y ya está. Empezaron la clase. Bueno, por los dichos de la... Después empezaron la clase. Perdón, por los dichos de la alumna, evidentemente ella entonces sabe. Eso es lo que te iba a decir. La alumna sabía, eso queda claro. La nena de inocencia cero tal vez no sabe las consecuencias, digo, pero en el momento, si voy a decir, chico, perdón, la verdad que no sé qué hice porque me dijeron que no sé qué... Ahora, si cualquier persona te contesta riéndose y te dice, no les puedo decir qué tiene, cuanto menos tiene conciencia de que algo malo hizo. Algo malo hizo. Y algo que no está bien. Obviamente no es una travesura. ¿Pudieron hablar con los padres? Perdón. Me estaba acordando que el otro día cuando hablamos con Fer Vázquez de Rombay, que la fanática le había regalado también con brownies, y terminó intoxicado, mareado, que le podía haber pasado cualquiera porque el problema de estas cosas... Se compuso jugando al fútbol. Claro. Y hay que explicárselo bien a los chicos. Esto no es una broma porque realmente es serio y puede tener que ver con la salud. Y hay que sentar a los chicos y explicárselo. Claro. Que una cosa es la marihuana recreativa de un adulto con su capacidad consciente y decidiendo y otra cosa estamos hablando de un manejo de una marihuana que ellos no saben ni qué cantidad, ni cómo, ni cuándo. Ni el tipo. Y punto tres, fundamental. Vos no podés obligar a alguien o darle algo de comer o de tomar sin su consentimiento. Esto aplica para todos. Claro. Sin su consentimiento. Son penas de poner en riesgo la salud. Poniendo en riesgo la salud de los chicos también. No sabés si tiene una reacción alérgica a la planta, si tiene algún problema coronario. Bueno, de hecho esta nena tenía alguna condición de salud. Bueno, te puede agarrar un ataque de pánico. Que eso puede terminar en cualquier situación. Básicamente no corresponde que una piba vaya al colegio con brownie de marihuana, partiendo de esa base. ¿No? Y encima después hace la boluda. que llegó a vomitar sangre, así que no lo podemos tomar como tan simple, como una travesura. No, claramente no es una travesura. Vuelvo a lo que preguntaba David. Claramente. ¿Qué respuesta hay de los padres? Y de la escuela. Y de la escuela. Sin olvidarnos que una menor de 13 años no va a tener responsabilidad penal sobre esto. Y que la responsabilidad penal tampoco es trasladable a los adultos, a los padres. Sí, pero sí moral. Bueno, sí, desde lo económico. Está bien, pero ¿qué hacemos con la responsabilidad? No, no importa, pero primero... Que agradezco un montón. No, pero está bien, yo te entiendo. Primero que nos conteste Luján si es que evidentemente los padres dieron alguna explicación. Y segundo después, hay una responsabilidad. Porque por más que después no haya una multa o lo que fuere, vos tenés que saber qué es lo que lleva tu hija a la escuela. Y peor aún si le ayudas a cocinar, no quiero ni pensarlo. Bueno, ni hablar, pero para la ley, desde lo penal, acá no hay responsabilidad para nadie. Calculo que también hay que averiguar de dónde lo sacó, porque a lo mejor no lo hizo en su casa. ¿Dónde lo consiguió? Esa es la pregunta principal. O lo vendieron, o se lo dieron, o no sé. ¿Cómo tuvo acceso a la marihuana? Claro, porque también eso es preocupante. Para mí es lo más importante porque... Como una niña de 13 años tiene acceso a un braúnico de marihuana. No vamos a descubrir ahora que hay niños en Argentina mucho más chicos incluso que de 13 años con acceso a todo tipo de drogas, lamentablemente. Y además y a un montón de cosas. Es un horror. Lo que pasa es que es poner en riesgo la salud de sus compañeros. Claro. ¿Hablaron los padres, Luján? No, no hablaron los padres porque, de hecho, la escuela nos dijeron que nos iban a llamar para una reunión, que todos estamos pidiendo para conocer a los padres porque no los conocemos. Yo tampoco conozco a la nena porque esa nena empezó hace muy poquito con ellos. Ella no iba al mismo curso que mi hija. Ahora, me quedo con esto que dijiste, que les pidieron que no hagan denuncia para no complicar a la nena, al adolescente, digamos, eso está mal. O sea, tiene que haber una denuncia, tiene que... No, tiene que estar sentado en algún lugar. Claro, queda sentado cuando llega alguien con exceso de alguna droga. Ah, está bien. Porque no sé cómo es el tema del hospital, Luján. Digo, cuando vos tenés un grado de intoxicación por marihuana de una cantidad de chicos que vienen de un colegio, lo tenés que avisar. Y más si viene proveniente de un centro educativo, tenés que notificarlo. Tenés que decirlo. Igual ahí el colegio, lo que quiere es cubrirse el colegio, no es cubrir a la niña. La escuela quiere cubrir todo porque, de hecho, la policía fue porque le corresponde. Claro. Y el policía, cuando yo fui a hacer la denuncia, me dijo que la escuela dijo, el director de la escuela le dijo que se iba a arreglar todo ahí. Ah, bueno, mira qué lindo. Entonces no necesitaba la policía. A ver. Como que iba a quedar todo ahí en la institución y se iba a solucionar todo y que se vaya tranquilo. Es una escuela pública, perdón, no sé si... Es una escuela pública, privada. Él no contaba que... Que tenga dignidad ese hecho. Es una agrotécnica. A ver. Él no contaba con que nosotros, por más que digan que no hagamos la denuncia, nosotros igual la hicimos. Claro. Pero, ¿qué esperaba la escuela? Que los padres dijeran, no, sí, sí, sí. Yo mando a mi hija a la escuela, con 13, 11, no importa la edad, y la tengo que ir a buscar a un hospital porque tiene una intoxicación por marihuana. ¿Qué espera el colegio? Que los padres no hagan nada. O sea, vos te estás mandando a la escuela y ellos tienen que garantizar que no corran peligro. Es que eso es lo que decíamos, que no podemos confiar. O sea, yo a la mañana mandé, mi hija iba bien a la mañana y la fui a buscar al hospital. Claro, con una intoxicación de marihuana. ¿Qué pretende la escuela? Digamos, calculo que ahí tendrá que intervenir el ministerio. Y además cuando fue en la propia institución, digamos, porque todo esto ocurrió adentro de la escuela. Adentro del colegio. Claro, adentro del colegio. ¿Qué responsabilidad del colegio? Eso es lo más grave. ¿La denuncia la debería hacer el colegio? La primera denuncia la debería hacer el colegio. Claro, no los padres. Eso es una irresponsabilidad absoluta. Luján, muchísimas gracias por la comunicación. Un beso muy grande para tu niña. Muchas gracias. Gracias, Luján, por hablar con nosotros. Muy amable. Gracias. Yo no sé, ¿están a cargo un colegio?